Obviamente la palabra de Dios, Dios grande, Dios poderoso, maravilloso y milagroso, no tiene nada con él, tiene que creerle a la parte, la palabra de Dios para un corazón, fuerte y fuente, Dios poderoso y majestuoso, y Dios que nace milagros, y visima, y sumber, total, soberano, real, espiritual, y soberano, y superadero, Dios que contiene el principio de paz, y majestuoso, y maestro, y principios de paz, el Dios y santuario, el Dios y matrimonio, el Dios que da reina, el Dios que da mal justicia, y su malamento, y su maltrato, el Dios que da esquivi y bebe, el Dios que da manda, el Dios que da dirigir, el Dios que da espíritu sano, el Dios que da goberna y ángel, el Dios altísimo, todo poderoso,